Muy buenos días a todos, Shalom Aleichem, baruján por este maravilloso y hermoso día. Uno de los fascinantes mensajes que nos trae el Shema, la enseñanza, es que dos de las letras del Shema, del Shema Israel, crean la palabra testigo. En el hebreo, es muy diferente, la nación es de la Kadosh, en la lengua santa. Cuando hay una palabra, podemos poner de dos palabras, de las dos letras, y estas dos letras forman una otra palabra. Podemos poner tres letras, cuatro, y forman una palabra, pero siempre más de dos letras pueden formar una palabra. En este caso, si observamos cómo está escrito el Shema en un libro de besos, o también en un rollo de Torah hebreo, que es una palabra que me decía en hebreo, veremos que las últimas letras, las últimas letras y la primera, perdón, la última letra de la primera y la última palabra del Shema son más grandes que el recto de las letras. La letra A, la letra A, es mucho más grande, y la última letra, que es Eja, la última palabra que es Eja, la última letra es D. Así que, al decir el Shema Israel, decimos que estamos actuando, decimos que estamos testigos de, y damos testimonio de la existencia de la presencia divina en el mundo. Así que, por eso también, somos las personas cuando dicen, escucha, sé testigo de que Dios existe, y que la presencia divina está sobre el universo y la tierra, y que Dios solamente tiene el control, y que Él es el que toma las decisiones, y que no hay nada, ni nadie fuera de Él. Que tengas el siguiente día, Shalom Béjen, nos veremos pronto en el próximo video. Hasta entonces. Chao.